Si quieren que muestre la cara Y 100 likes Y suscríbanse Y muestro la cara Y muestro la cara Like Y muestro la cara 100 likes Y muestro la cara Bye Y le regalo diamantes Y muestro la cara Y muestro la cara Y muestro la cara Más información www.máscara.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!